Llegó el momento de movernos en dirección al cambio. ¿Y cómo hacerlo? Votando este 5 de mayo por el equipo de BAMOS. ¿Y por qué votar por equipos? Porque es la única oportunidad que tenemos para que más independientes lleguen a la Asamblea. ¿Cómo podemos lograrlo? Lo primero que debes de saber es que este 5 de mayo te entregan cuatro papeletas. Presidente, alcalde, diputado y representante. La papeleta para votar por diputados es esta, la papeleta amarilla. Busca la bandera azul y amarilla en la papeleta y ahí encontrarás los candidatos de la coalición BAMOS, en la casilla 10, 11 o 12, según la circunscripción electoral. Quédate porque aquí viene la parte más importante. Si tu circuito es plurinominal, quiere decir que podrás elegir a dos o más candidatos para que sean diputados en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo se debe votar en un circuito plurinominal? Busca esta bandera y ponle tu gancho a la casilla que está al lado de la bandera de BAMOS. Es decir, apoyando a todo el equipo de la coalición BAMOS. Sí, votando plancha. Ojo, no es el mecanismo perfecto de votación. Se intentó cambiar desde la Asamblea y no se logró. Los partidos políticos tradicionales han hecho esto para poder sacar la mayor cantidad de diputados. Nos toca competir con sus reglas para luego cambiarlas desde adentro, para hacerlas más justas. De esta manera, evitaremos que los partidos políticos sigan ganando sin tener los votos y los panameños sigamos perdiendo. Votando plancha BAMOS participamos en la asignación de cociente, medio cociente y recibo. Este 5 de mayo, vota independiente, vota BAMOS. Vamos a crear una nueva realidad para Panamá. Muévete, muévete a votar.